Soy el ave que canta arrullando Resplandores de eterna belleza Amante de nubes, cortesano del sol Soy el pego que flota impaciente Jugando en la luna, bailarín desnudo Tengo mi mirada, con una inquietud Promesa serena, de dulce intempera Maduro seren, peregrino de lunas Soy la abeja, obrera inicial Incansable, pintora del mundo Besa la flor de estaciones Amor es a la vida La huella ayer, sintiendo olvidar Al caraco, oculto en sus sombras Sin experiencia, que habita destinos Donde la noche, lo consuela y rescate Jure su abrigo, en promesa y amor La huella ayer, sintiendo olvidar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!